Bueno. ¿Qué tisnaos quieres, licenciada? Tenemos que hablar, Chema, porque hay muchas cosas pendientes y tú lo sabes. Tú y yo no tenemos nada pendiente después de que perdiste las elecciones, hombre. Por favor, Chema, no me puedes hacer a un lado. No ahora, y necesito verte, tengo planes. Ah, tienes planes. Ah, bueno, pues, vente para Ciudad Juárez. Y te espero. Está bien, en este momento voy al aeropuerto y te prometo que no te vas a arrepentir.